el darwinismo social y qué efectos este tiende en el problema del indio como germen de demandas sociales así es muchos de nosotros al ver la palabra darwinismo darwin tenemos una idea en la cabeza quizá de la evolución o un proceso evolutivo desde un mono hasta un ser humano pero que tiene que ver esto con el problema indígena en nuestro país pues es lo que veremos en la clase de hoy así que para entenderlo mejor debemos remontarnos en el siglo 19 donde darwin publica su libro el origen de las especies charles darwin era un naturalista británico que había empezado a hacer un viaje durante cinco años para observar diferentes especies y cómo éstas habían evolucionado llegando a las siguientes conclusiones primero que las especies deben adaptarse para sobrevivir primero deben adaptarse al clima también deben adaptarse a otras especies para no ser devoradas y también deben adaptarse a la escasez de recursos en este caso de alimentos probablemente entonces dando así como resultado una especie de cadena alimenticia donde de repente el que sobrevive la especie que sobrevive es la más fuerte así es también nos explica ese arca de la variabilidad natural que esto dice que los individuos de una misma especie no son todos iguales poniendo como ejemplo que algunos tienen variables favorables de una misma especie y también tienen variables que son al contrario en este caso serían desfavorables veamos el ejemplo de las jirafas por ejemplo acá podemos ver que estas tres son de la misma especie pero tienen una diferencia el cuello que en este caso serían las variables entonces aquellos que tienen esa variable desfavorable tener el cuello más pequeño terminarían siendo extintos o muertos puesto que se les dificulta abastecerse de alimentos en cambio aquellos que tienen un cuello grande tienen una variable favorable entonces una variable favorable hace que la especie o el tipo prevalezca y se extienda en cambio las variables desfavorables o los tipos que tengan variables desfavorables terminan extinguiéndose dando lugar así lo que darwin denomina la selección natural entonces partiendo de esto a qué pues llegamos con el darwinismo social el darwinismo social precisamente es el pensamiento social y político que trata de aplicar las teorías de darwin en la sociedad fundamentando la supervivencia del masato esto principalmente propuesto por el sociólogo herbert spencer es decir que hay sociedades o tipos de personas en este caso en la actualidad donde van a terminar sucumbiendo algunas especies o tipos y otros van a terminar prevaleciendo o triunfando eso es lo que él denomina como selección natural social donde la sociedad se rige bajo las normas de la supervivencia del mas fuerte el estado no debe interferir en la selección natural es otra de las afirmaciones de Spencer puesto que el estado no debe meterse en los logros que hayan en el hecho los fuertes que en ese tiempo eran los capitalistas o los burgueses que tenían empresas que tenían más dinero y además que si es que se interfería había el riesgo de que ellos podrían ayudar a los pobres o los débiles y que estos sobrevivan y se reproduzcan y por tanto la pobreza continúa existiendo entonces eso era lo que afirmaba Spencer algo cruel verdad sin embargo aparece otro otro sociólogo mucho más duro en esto que se llama Francis Galton que precisamente habla de la eugenesia que traduciendo significa buenos genes que sin lugar a dudas hace polémica decir que el estado debe evitar la reproducción de los débiles es decir si es que ellos existían ahora se debe dar un empujoncito para que dejen de serlo además propone determinar cual es la raza superior e inferior y buscar maneras para favorecer la reproducción de los seres superiores además ya esto llegamos al darwinismo a la criolla en Bolivia Bolivia era una hábil forma de justificar el racismo y la presión de la mayoría de la población indígena en Bolivia así es entonces ellos decían que la razón y el atraso y la miseria en Bolivia se encuentra en el indio y en el mestizo la pobreza que existía en Bolivia era causa de la existencia de los indígenas y de los mestizos en nuestro país ciertamente este pensamiento había sido hábilmente tomado por este señor Nicómedes Antelo que era nacido en Santa Cruz pero vivía en Argentina y que se jactaba de tener una ascendencia española que había fundado Santa Cruz él a esos estudios de craneometría que consiste en unos estudios extranjeros donde se medía y se pesaba los cráneos de diferentes especies para ver o determinar el nivel de inteligencia que poseían estas entonces a eso llega la conclusión por ejemplo de que el cerebro del indio y el mestizo pesa entre 5,7 a 10 onzas menos que uno de la raza blanca dando a entender una naturalidad de la superioridad de los blancos sobre los indígenas y mestizos y aplicado precisamente a nuestro país ahí es donde aparecen los principales representantes del darwinismo boliviano intelectuales que se habían apegado a este pensamiento que había una raza superior y una raza inferior dentro de nuestro país ahí es donde aparece Gabriel René Moreno que era un hábil abogado cruceño que por cierto la universidad de Santa Cruz lleva su nombre el cual formulaba algunas ideas en sus diferentes escritos por ejemplo decía el indio y el mestizo incásico racialmente no sirven para nada en la evolución progresiva de las sociedades modernas de igual forma seguía afirmando por ejemplo que los indios tendrán tarde o temprano que en la lucha por la existencia que desaparecer bajo la planta soberana de los blancos puros o purificados entonces también afirma él que la verdadera civilización del indio consiste en la fusión de su raza con la española y en la desaparición de los idiomas aborígenes y la única lengua debería de ser el castellano ese era el pensamiento de Gabriel René Moreno muy apegado a la teoría daunista social boliviana Bautista Saavedra que era otro abogado en este caso paseño había hecho afirmaciones por ejemplo apegadas a esto que el IU es una forma de organización que debe ser eliminada y extinta además había dado ideas por ejemplo en sus diferentes escritos como en el juicio de Mosa donde él era abogado y estaba defendiendo a los soldados que habían sido masacrados por los indígenas durante la guerra federal explica que la hecatombe de Mosa fue la manifestación feroz y salvaje de una raza moralmente atrofiada o degenerada hasta la inhumanidad ahí se notaba el pensamiento que tenían acerca de la inferioridad de la raza indígena otro pensador o otro representante del dragunismo social boliviano era Asides Arguedas este avido escritor había hecho libros como Raza de Bronce muy conocidas hasta la actualidad también otro libro denominado Pueblo Enfermo en el cual nos centraremos principalmente en un principio en el libro Raza de Bronce se trata de mostrar la explotación que sufrían los indígenas en su época pero ya en Pueblo Enfermo en el siguiente libro muestra en cierta manera su pensamiento verdadero que tiene sobre los indígenas así por ejemplo podemos ver algunas declaraciones en este libro como de no haber habido predominio de sangre indígena desde el comienzo habría dado el país una orientación consciente hacia su vida además añade sobre esto en este libro sin predominio de la sangre indígena hubiésemos adoptado toda clase de perfecciones en el orden material y moral y estaría hoy en el mismo nivel que muchos pueblos más favorecidos por corrientes inmigratorias venidas del viejo continente entonces él hace una afirmación en el sentido de que si es que hubiese habido más inmigración europea en nuestro país quizá nuestro país sería mejor que ahora que hay predominio de raza indígena algo así como lo que ocurrió en Estados Unidos donde los ingleses o los inmigrantes terminaron desplazando a los indígenas originarios de allá entonces al hacer un análisis de este título el pueblo enfermo de este país serían los indios aymaras y mestizos el problema del indio como germen de demandas sociales de igual manera hubieron intelectuales que se opusieron al pensamiento darwinista social que consideraba al indio como una raza inferior por ejemplo tenemos ahí a Franz Tamayo que escribe libros como por ejemplo las odas que es un recopilatorio de poemas o su obra que dura hasta el día de hoy la creación de la pedagogía nacional en este libro él propone reformas educativas para nuestro país donde se reconozca también el papel de los indígenas que han sido oprimidos por tanto tiempo así por ejemplo en uno de sus escritos él manifiesta el indio con su energía es superior y verdadero germen de construir una nación en el estado puesto que el indio con el tributo indígena y entre otros aportes que si el país sostenía económicamente al país de igual forma Franz Tamayo hacía otras aseveraciones a partir del hecho de que si evidentemente reconocía al indio como parte del estado pero lo reconocía como si fuese parte del cuerpo donde el indio es la fuerza y energía del estado pero el que posee la inteligencia es el mestizo entonces su propuesta principalmente databa de que se tenga que unir el cuerpo de la fuerza y la energía del indio con la cabeza que era la inteligencia del mestizo aún alejado de una verdadera reivindicación pero eran inicios después viene Fausto Reynaga que es uno de los aportes intelectuales más importantes en contra del dragunismo social hacia el indio que él escribe libros como La Prudaduna Criminal del Pensamiento Europeo u otro libro como El Manifiesto del Partido Indio de Bolivia entre tantos otros pero principalmente escribe La Revolución India que es un aporte intelectual base de muchos pensamientos indígenas de reivindicación en la actualidad él por ejemplo plantea en este en este libro la ideología del indianismo como acentuándose como una corriente ideológica política y filosófica del indio entonces ésta promueve que el busque que el indio tome el poder político y construya su propio proyecto de país así es estos pensamientos por ejemplo llegarían a surgir otras corrientes como el catarismo o por ejemplo los movimientos sociales basados en su ideología que finalmente también fueron inspiración para que se ocurran las reivindicaciones de octubre de 2003 ese es el darwinismo social cómo es que se aplica la sociología y cómo ha sido fuente de discursa o justificación para discriminar a los indígenas pero también han surgido pensadores como franz tamayo o fausto reinaga que han hecho contra esto y han puesto en alto las reivindicaciones indígenas ese es el darwinismo social espero que se haya comprendido y nos vemos a la siguiente clase sí